Como le decíamos al comienzo del programa, ya está con nosotros y va a charlar sobre muchos temas de la actualidad provincial, sobre todo lo que tiene que ver con Hacienda, el Ministro Walter Agosto. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo van a usted? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con usted. Bueno, tenemos muchos temas para charlar, pero por supuesto que el tema más importante, el presupuesto que ya está presentado en la legislatura y que se empieza a debatir. Cuéntenme, ¿de cuánta plata va a ser el presupuesto este año, concretamente? Bueno, va a ser un presupuesto billonario, digamos. Billonario, digamos. Sí, la verdad que el presupuesto estimado para el año 2023 es de aproximadamente 1,8 billones. Es decir, 1.800.000. 1.8 billones. Eso significa que millón de millones. Claro, pero a ver, el año pasado, este año, ¿cuánto fue este año? Y fue 850.000 millones que después, en la realidad, terminará siendo mucho más, porque ha habido como consecuencia de la inflación mayores recursos y obviamente mayores gastos. Exactamente. Así que hay un... Y usted tiene que tener en cuenta que aproximadamente el incremento entre la proyección a fin de este año y el presupuesto del año próximo ronda entre un 60 y un 70% según los rubros, porque precisamente la inflación utilizada para el presupuesto del año próximo ronda en 60%. 60%. Pero el número casi, te diría casi el doble. Sí, es un presupuesto importante, pero de todo modo no tiene, desde el punto de vista, digamos, de su estructura, grandes diferencias en el sentido que la política presupuestaria del gobierno está lanzada desde el primer año de gestión. Obviamente, lo que se nota aquí es que hay una normalización de lo que fue el efecto económico que generó la pandemia y el fortalecimiento de todos los programas prioritarios que el gobierno provincial ha planteado. Entonces, sobre la base de asignar recursos a esos programas prioritarios que son de alto impacto socioeconómico y también de alto impacto para la competitividad de la economía, y sobre la base de una política tributaria prudente, es que se ha formulado el proyecto de presupuesto para el año próximo. Ministro, naturalmente que hacer un presupuesto mirando el próximo año no debe ser nada sencillo, mirando lo que está pasando en la economía de hoy, con la posibilidad concreta de una inflación del 100%. Ahora, ustedes están previendo un equilibrio fiscal, es decir, inclusive habla de un pequeño superávit, ¿es así? ¿Es la estimación? Claro, es la estimación, nosotros siempre hablamos de que la política fiscal de la provincia está orientada a tener equilibrio presupuestario en una perspectiva de mediano plazo, es decir, salirnos un poco, eso obviamente implica tener un compromiso importante con la disciplina fiscal y con las previsiones, ¿no? Entonces, decía, la idea de salirnos un poco del análisis estático del resultado fiscal de un momento determinado y ver en esa perspectiva que la provincia de Santa Fe tiene que tener a lo largo del tiempo un esquema de equilibrio fiscal. ¿Eso qué significa? En un año se puede tener superávit, en otro año se puede tener déficit, pero que en el transcurso del tiempo esa ecuación de equilibrio no se altere, porque claramente si eso ocurre, después los problemas para recuperar nuevamente esa posición de equilibrio son muy grandes y a eso no tengo que explicarlo demasiado, porque lo hemos tenido en distintas oportunidades. Bueno, a ver, cuando asumieron, cuando asumieron, tenían desequilibrio, asumían casi sin plata en el banco y con deuda acumulada. Bueno, justamente esa situación es la que se trata de preservar con esta idea de sostenibilidad fiscal a lo largo del tiempo, ¿no? Por otra parte, nosotros hemos trabajado ya con el presupuesto del año 2021 y el presupuesto de este año con un conjunto de políticas públicas que están desplegadas a lo largo y a lo ancho de todo el territorio provincial y que son políticas públicas que también tienen continuidad en el presupuesto del año que viene. O sea que aquí lo que uno observa es que hay un conjunto de políticas que ya están lanzadas, que tienen continuidad en el presupuesto 2023 y obviamente lo que tratamos es que todo este esquema de muchas realizaciones que lleva adelante el gobierno pueda ser financiado, porque ¿cuál es el tema central de que la provincia de Santa Fe o cualquier otra provincia o nivel del Estado tenga equilibrio? En el fondo es que las políticas prioritarias que define un gobierno puedan ser financiadas sin ningún sobresalto. Y no como tomando crédito que la paga el que viene. Sí, pero además muchas veces esta falta de perspectiva, digamos, desde el punto de vista del equilibrio de las cuentas públicas, lleva muchas frustraciones. Hemos visto fracasar muchas políticas, muchos programas, porque en un momento determinado no hay plata para financiarlas. Lo que el gobierno del gobernador Perotti se propone cada vez que se lanza un programa, cada vez que se lanza un proyecto de inversión, una obra pública y demás, es que ese proyecto tenga financiamiento garantizado para que se pueda culminar. Walter, pero esa es la política... Usted cuando estaba con los veis también hizo lo mismo. Cada obra tenía la plata. Cuando se fueron dejaron la plata para pagar la obra que estaba en el momento. Acuerdo que eran 1.400 millones de pesos, que después resultó ser... Había más plata todavía en la caja que tomó Wiener. Y esta es la política que sigue también Perotti, digamos. Cada obra tiene su presupuesto. Porque la política de Ciara era, tomamos crédito, que la paguen los que vienen. Son políticas distintas. Son políticas... Está claro, nosotros siempre hemos dicho que el régimen fiscal en la provincia de Santa Fe es distinto al que existía antes. También es cierto que hay determinados contextos donde es posible acceder de una manera más fácil al financiamiento. Otros contextos donde esa situación no es posible. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que al financiamiento luego hay que pagarlo. Y si es en dólares, hay que pagarlo mucho más. Porque sabemos que la economía argentina tiene siempre una tensión con respecto a la escasez de divisa y al valor que tiene el tipo de cambio. Y en ese sentido, me da pie para que le comente algo. En el año 2019, la provincia de Santa Fe pagó, en concepto de servicio de deuda, 4.000 millones de pesos. Por eso, el proyecto de presupuesto para el año próximo contempla 61.000 millones de pesos de servicios de la deuda que la provincia de Santa Fe tiene que afrontar. De manera que la política de endeudamiento se puede analizar, se puede considerar en un momento determinado, pero no hay que olvidarse que después hay que pagarla. Y ahora la provincia está pagando una parte muy importante de ese endeudamiento en moneda extranjera que en su momento Santa Fe tomó. Ministro, usted recién hablaba de la continuidad de los programas y ahora justamente en el presupuesto del próximo año está garantizado la continuidad del boleto estudiantil, de billetera Santa Fe, que son programas, justamente, decisiones políticas, esto en el presupuesto está garantizado la continuidad. Sí, sí, justamente usted mencionó dos programas, el boleto educativo gratuito, la billetera Santa Fe, le podría agregar toda la política de seguridad alimentaria, el tema de los caminos de la ruralidad, el programa de obras menores. ¿Y los subsidios de créditos para la producción? Sí, bueno, ahí nosotros mantenemos un esquema de políticas activas importante, empezando por el fortalecimiento del presupuesto a lo largo de estos años del Ministerio de la Producción y que tiene este anclaje en tres o cuatro políticas centrales. La primera es generar financiamiento disponible para los sectores de la producción, acompañado por dos herramientas importantes que despliega el Estado provincial. Por un lado, el otorgamiento de garantías estatales para que ese acceso al financiamiento, sobre todo de las pymes, se facilite. Segundo, subsidio de tasa de interés, que es un mecanismo que ha funcionado bastante bien a lo largo de los dos últimos años y que está previsto nuevamente replicar en el presupuesto del año siguiente. Y finalmente también, en ese esquema de política tributaria prudente que yo le mencionaba, la idea de mantener el régimen de estabilidad tributaria para las pymes, que significa mantener los niveles de alícuota en el caso del impuesto a los ingresos brutos para todos los sectores productivos. Es decir, esta idea de tener una política tributaria que no incremente en términos reales la presión impositiva, parte también de reconocer la complejidad del contexto, donde el sector productivo ha estado afectado buena parte de estos últimos años por el efecto de la pandemia, pero además también porque hay un contexto económico complejo que no solo tiene que ver con nuestro país, sino ya desde hace un tiempo también con lo que está pasando en el mundo. Entonces, estos instrumentos que le mencionaba, más esta política que trata de ser adecuada para esta situación, son las bases fundamentales para el sector productivo en nuestra provincia. Ahora, a la gente común, la que nos está viendo en casa, el impuesto inmobiliario, ¿cuánto va a subir? Bueno, el impuesto inmobiliario va a subir, en el caso del impuesto inmobiliario urbano, por tramos. O sea, vamos a hacerla sencilla. Hay un primer tramo, o sea, los que pagan menos, que tienen un aumento del 15%. Un segundo tramo, el tramo intermedio, tiene previsto en la ley impositiva un incremento de 40% y en los dos últimos tramos, que son los de mayor capacidad contributiva, van a tener un incremento de 50%. Pero está menos que la inflación. Bueno, la idea es que justamente, en este contexto que yo le mencionaba, donde hay muchas dificultades, lo que la provincia trata de hacer es contemplar esas dificultades que se ven, tanto en el ingreso de la familia, como también en la rentabilidad de las empresas y fundamentalmente de las pequeñas. Esta idea, esta idea, tiene como correlato un compromiso férreo en una administración eficiente de los recursos. Bueno, ahí te digo, porque cómo se, todo te sube el 100% y vos me vas a decir, ahí te damos el 15%, el otro el 30% y el otro el 50%. ¿No cierra? No. ¿Cierra con ajustes de gasto? Nosotros tenemos, no, no hay ajustes. Fíjese que cuando ustedes agregue las planillas de gasto, tienen un incremento en línea con lo que yo les comentaba, de la misma manera que va a operar en el incremento de los recursos. Pero le quiero decir lo siguiente, ese esfuerzo, que es un esfuerzo que hacemos todos los santafesinos, en pagar los impuestos, tiene que tener un correlato en una administración eficiente de los recursos por parte del Estado provincial. Y ese es nuestro compromiso. De lo contrario, la película ya la hemos visto. Uno puede ser dispendioso con los gastos, pero hoy, en lugar de aumentar un 50% el impuesto inmobiliario, que está por debajo de la inflación esperada, tendríamos que hablar de un impuesto del 80, del 90 o del 100. No, ahí viene hace rato, ha trazado. Entonces, ¿cuál es el tema? En ese contexto económico, por eso insisto que las políticas públicas, hay que ponerlas siempre en un contexto, a nosotros nos parece que vale la pena, para los beneficios de los santafesinos, hacer un esfuerzo en ese sentido, pero que no va en desmedro de sacrificar ni reducir ninguno de los programas que el gobierno está llevando adelante. Estoy viendo que va a ser un año con mucha obra pública. El presupuesto para tarjeta que hablaba del tema Santa Fe, billetera Santa Fe, va a estar en 41 mil millones el presupuesto para el 23. Arrancó el presupuesto con 12 mil millones, después tuvieron que ampliarlo, que el gobernador lo subió a 24 mil millones, porque la cantidad de gente que se adhirió necesitó una plataforma más de dinero. Pero fíjese también que en ese caso, como usted dice, uno tiene que ir administrando con criterio estas situaciones. Aquí, en el programa de billetera Santa Fe, como usted bien dice, eso ha tenido un crecimiento exponencial, 44% de la población santafesina utiliza ese instrumento, y hay casi un millón 600 mil usuarios y 35 mil comercios adheridos. Eso significa que hemos tenido que ampliar el presupuesto, pero al mismo tiempo, todo junto no se puede, no se ha podido aumentar el monto. Entonces, ¿qué quiero decir? En ese juego criterioso está la clave de la administración. La billetera se ha incrementado porque pasamos de una perspectiva de 300 mil usuarios primero a 500 mil, y ahora estamos casi en un millón 600, y lo que el gobierno ha hecho, si bien no ha aumentado y no prevé por ahora aumentar el monto, ha permitido que todos los días se pueda incorporar un adherente nuevo, y eso obviamente insume más presupuesto también. En obra pública, ¿cuánto se va a destinar en obra pública este año? Porque sé que hay obra en marcha que está pensando en necesitar muchas obras más, es un buen presupuesto este año. Sí, hay un presupuesto que es del orden del 15% del total de los gastos que está destinado al programa de inversión pública. Ese programa de inversión pública va a tener el año que viene un componente que tiene la particularidad de estar financiado con los recursos que la provincia espera percibir por el pago de la deuda de Nación, por esa deuda de vieja data. ¿Y eso cuándo se va a cobrar o cómo está estimado? Bueno, eso está estimado, que se cobre una parte este año en función de la manera, digamos, de vencimiento que tiene en la cartera de títulos que la provincia combinó con Nación, pero una parte también el año siguiente. Entonces, por primera vez, digamos, aparece en un presupuesto recursos que van a ser percibidos por esta fuente de financiamiento. Fuera de la Comuna. Sí, son aproximadamente unos 25 mil millones de pesos para el año próximo, que están todos calzados con la ejecución de nuevas obras, tal como establece lo que está previsto en el presupuesto de este año, que tienen que ser... No, y aparte, esa plata tiene que ser comprometida para obra pública, digamos. Sí, tiene que ser comprometida para obra pública o para pagar deuda que haya sido tomada para financiar obra. Nosotros entendemos que en este contexto, es importante poder asignar lo que el gobierno provincial vaya a percibir el año próximo a la realización de nuevas obras. Y con el tema de los municipios, ¿cómo hicieron con eso? ¿Están charlando? Porque algunos decían, yo quiero que me anticipen toda la plata, algunos dicen, no sé, los bonos, tal vez de Sirvio, ¿no? Sí, no, lo que nosotros hemos planteado desde el primer momento es que lo que la provincia va a recibir en bonos y en efectivo tiene que estar coparticipado, como corresponde, porque así lo dispone la ley, en un 13,4% a los municipios y comunas. O sea que eso está perfectamente establecido en el marco legal vigente, en el presupuesto. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el gobierno por estos días? En la perspectiva de que esto se concrete próximamente, la provincia está tomando los recaudos, comunicando a todos los municipios y comunas de la provincia cuál es el monto que van a percibir. En segundo lugar, trabajando también con el nuevo Banco de Santa Fe para que todos los gobiernos locales tengan una cuenta para que cuando el ingreso de los títulos públicos se produzca prácticamente de manera automática, puedan también todos los municipios y comunas disponer de esos títulos. Y esa es la manera de dar libre disponibilidad de esos recursos que corresponden a los municipios y comunas. Después, cada municipio y comuna, en función de sus necesidades, podrá decir, bueno, mantengo el título, puedo hacer una obra en función del flujo de fondo que genere ese título, puedo tramitar un financiamiento poniendo esos títulos en garantía. Distintas opciones, pero lo que tiene que quedar claro es que esos recursos corresponden a municipios y comunas y en esa línea estamos trabajando para que esa disposición sea efectiva. Ministro, cada vez que comienza el año escolar, siempre las quejas es que las escuelas no están en condiciones, que falta esto. ¿Se ha previsto un plan de inversión para terminar? Por lo menos que algún año comienzan las escuelas sin problemas, digamos, problemas de infraestructura. ¿Hay plata prevista en el Ministerio como para cerrar? Sí, hay un programa de infraestructura escolar dentro de ese programa de inversión pública que usted menciona que tiene una partida considerable para llevar adelante esas obras. También tengo que decirle, Carlos, no siempre el problema tiene que ver con la disponibilidad de plata. A ver ese tema de quién ejecuta. Bueno, entonces yo creo que tenemos que tratar de poner, digamos, ahí las pesas en la balanza como corresponde. La oposición dice que en el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, no se ejecutan las obras. Y a veces hay un malentendido, porque a veces uno puede tener presupuesto y está el proceso legislatorio y no está ejecutado. Los presupuestos están disponibles desde el momento que la ley de presupuestos está sancionada. Hemos tenido un episodio que no podemos pasar por alto. La provincia tuvo a fin de marzo el presupuesto de este año. O sea que con tres meses, un trimestre menos. ¿Por qué? Porque la ejecución se tuvo que hacer con las partidas reconducidas del año pasado. Tampoco podemos obviar esa situación. Por lo demás, desde que el presupuesto fue aprobado, todas las partidas estuvieron disponibles. Y hay un grado de compromiso presupuestario en el caso que usted me mencionaba, del Ministerio de Seguridad, que es del 95%. O sea, todas las partidas están todas comprometidas. Ahora viene el derrotero de la ejecución. Pero no es que no se gastó la plata, se comprometió. Y tampoco es un tema de que no está la plata. Eso es lo que quiero prácticamente decir. Sí, sí, la plata está, pero tampoco se la puede usar porque ya está comprometido con un proceso legislatorio. Hablo de las 250 camionetas. Han existido, sobre todo en los últimos seis meses aproximadamente, no particularmente en un área, sino en todas las áreas de gobierno, muchas dificultades por parte de los proveedores y de los contratistas para cumplir en los plazos establecidos como consecuencia de que en muchos casos no tenían disponibilidad para entregar bienes que requerían insumos, algunos de ellos importados, y otros que sin ser importados no estaban disponibles en el mercado local. Y eso ha generado dificultades. El caso de movilidad en general... Claro, ¿quién consigue una autógrafa? Bueno, hemos tenido también muchas dificultades en la entrega, muchos retrasos, muchos de ellos atendibles, otros no, y el Estado aplica multas. Pero los retrasos, al fin y al cabo, están. Y eso se da en el área de seguridad, en el área de salud, en el área de infraestructura. Hemos visto que hay un problema generalizado en ese tema. Por otra parte, hemos visto también que no es un problema que atañe solamente a la provincia de Santa Fe, atañe a todas las provincias, se observa también en el caso del Estado Nacional, se observa en los municipios. Si ustedes consultan con intendentes de nuestro medio, les van a decir que ese problema también se ha agudizado este año. Y eso, obviamente, también compila con la ejecución en tiempo de los plazos que, bueno, originalmente han sido previstos. Pero también hay otra cosa que la chacan a esta gestión, que ha demostrado ser eficiente en pagar en tiempo y forma deuda que cayeron del golpe, como los ciento y pico millones de dólares que tuvo que pagar este año con el tema del ISCHI, que había tomado ese crédito en dólares, y que estaba la plata. Y que volvemos a pagar en marzo este año. ¿Cuántos son? ¿130 millones? 133 entre amortización e intereses. Bueno. De dólares. De dólares, 133 millones. Pero que esté, ahora, todo el mundo dice, pero están llenos, tienen plazos fijos para gastar. ¿Qué hay de cierto? ¿Cuántos plazos fijos? ¿Cuántas plazos fijos hay? ¿Es la cotidiana? ¿Es un salario? ¿Cómo es? Mire, la provincia tiene, en este momento, 15.000 millones de pesos de plazo fijo. Nada. Divida usted. Nada. 15.000 por 1,8 billones de pesos de un presupuesto. Usted me preguntaba por una nómina salarial. Claro. La nómina salarial, con jubilaciones, son 40.000 millones de pesos por mes. No alcanzamos, pagamos un mes. Bueno. Entonces, ¿quiere que le diga algo? Sí. Es la única provincia donde se discute eso. Claro. La única provincia. Pero aparte... Además, le explico. Si alguien lo quiere poner en contexto, usted va a encontrar en Argentina muchas provincias que tienen recursos muy por arriba de los que tiene la provincia de Santa Fe. Entonces, ese es un debate de la política chica. Exactamente. Bueno, en Santa Fe tenemos muchos municipios con plazo fijo también. Bueno, por eso. Pero, ¿qué quiero decir? Bienvenido que haya también, y es que es claro que hay una reversión, digamos, del deterioro que tenían las cuentas públicas municipales también. Y en eso ha tenido que ver la provincia. Ahora... Con muchos programas de asistencia, de refinanciaciones de deuda, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un tema que en todo caso debería ser para destacar, ¿no? Sí, pero acá lo ponen como que tener la plata... Igual los propios gremialistas dicen, pueden pagar más sueldo porque quitan plazo fijo. Pero esa plata es para tenerla ahí el conchoncito cuando falta, no se le acaba bien. Sí, son recursos que, a ver, para que usted tenga una idea, si la provincia tuviera que tener un fondo anticíclico... Como tenía Obey. Tendría que hablar de decenas de miles, de millones de pesos. Obey creó el famoso 200 millones anticíclicos. Pero esa no es la situación actual, porque actualmente las restricciones son más severas. Entonces, la plata que está colocada en plazo fijo es una reserva que, insisto, hoy no le permite a la provincia pagar ni la mitad de la nómina salarial. Y tenemos que tener también un contexto de previsión, porque la economía argentina tiene dificultades. Entonces, hay previsto... Ministro, hablando de eso, con un 7% de inflación, la lógica sería al revés. Si no ponen el plazo fijo el dinero, para resguardar el efectivo, porque nosotros seguimos manejando pesos, yo creo que habría que hacer un juicio político primero a usted y después al gobernador. Sí, hay que tener... ¿Tener a muerta? Está perdiendo plata. Hay que tener en cuenta que las cuentas de la provincia son muchas cuentas. Hay más de mil cuentas. La mayoría tiene una lógica de dinámica cotidiana. Entonces, sobre muchas cuentas, pesa esa dificultad que uno no puede tomar fondos de ahí para hacer un plazo fijo que tenga que inmovilizar por tres meses. La idea es que cuando la provincia tiene un margen bastante pequeño, por lo que le comentaba, pueda sí hacer una separación de esos recursos para poder invertir, no sólo para preservar el valor contra la inflación, sino también para poder tener una reserva que se debe en algún momento incorporar adicionalmente a los recursos que tiene el presupuesto. Entonces, esa es un poco la lógica, pero obviamente que estamos en niveles de reserva que son prácticamente insuficientes para bancar una nómina salarial. Sí, la verdad. Yo, a ver, cada vez que hablan con la oposición, te hablan de millones y millones de proyectos que hablan. Es una nómina. Mucho más te dicen, ahora la realidad, usted terminó de romper un mito. Sí, además se mezclan peras con manzanas. Sí, sí. Como le digo, todos esos análisis que pueden hacerse en una discusión política, digamos, no resisten el análisis de una planilla. Exactamente. Me quedó una pregunta dentro de la tributaria. Hablamos del impuesto inmobiliario urbano, pero me quedó el tema de las patentes, que le importa mucho a los usuarios, pero también a los municipios. ¿Cuánto se va a aumentar la patente automotor? Bueno, si nosotros, la patente tiene, la provincia mantiene las alícuotas. Pero, ¿qué pasa? El incremento fenomenal de evaluaciones... De los autos, que fueron a las nubes. Por eso, lo que hemos propuesto, luego de hacer una ronda de conversaciones con una decena de municipios, que son los que concentran la mayor parte de la recaudación, recuerde usted que el 90% del... 90% de los recursos van a los municipios. La provincia acordó con este grupo de intendentes establecer un tope al 50%. 50% de los recursos. Obviamente, manteniendo las alícuotas sobre las evaluaciones vigentes, el aumento sería mucho mayor. Entonces, lo que nosotros hemos entendido de común acuerdo, que ese es un incremento también razonable en este contexto. Si la patente no va a subir más del 50%. Eso es lo que está previsto y... Aún, aunque aumente más la evaluación. Claro, porque es un tope. Ah, es un tope. Ah, buenísimo. Muy buena nota. Esto es para titular. Si a uno aplica... Porque para los usuarios, no sé si para los municipios. Pero para la gente... No, no, pero a ver, hemos tratado de, justamente, conversar también, como le decía, con un grupo importante de municipios, obviamente entre los cuales también están Santa Fe y Rosario, que son los destinatarios de la mayor parte, ¿no es cierto?, por el parque automotor en ambas ciudades. Pero también ahí los representantes de los municipios han entendido esta situación, ¿no?, de que aumentar excesivamente los impuestos también tiene una faceta negativa que muchas veces no se ve. Y sabe cuál es el grado de cumplimiento. Claro, la gente lo paga. Bueno, entonces aprovecho también para comentarle que buena parte del crecimiento de los recursos que ha tenido y ha verificado la provincia está vinculado con eso. O sea, tener una política tributaria prudente genera un mayor grado de cobrabilidad. Y adicionalmente hemos tenido vigente una gran cantidad de planes y facilidades de pago para que todo aquello que por cuestiones estrictamente económicas no han podido regularizar su impuesto en tiempo y forma lo hagan. Y esa también es una fuente de recupero de recursos muy importante. Sea de patente, sea de inmobiliario, que además todo se coparticipa con municipios y comunes. La última mía tiene que ver con algo también que genera la polémica de la oposición. Porque yo les traigo todo lo que dice la oposición. No, una locura firmar con AFIP el tema del 1,9, creo que es el porcentaje de la recaudación, de la coparticipación por la información de AFIP. Que eso no se debe pagar. Aunque lo paga Buenos Aires, lo paga provincia, lo paga casi todo el país, salvo La Pampa y nosotros, por ahora. ¿Es bueno ese acuerdo? ¿Es malo? ¿Qué significaría perder ese 1,9? ¿En qué redundaría el mejor beneficio para la provincia? Bueno, en primer lugar, como usted bien dijo, es más fácil enumerar quienes no tienen el convenio con AFIP que enumerar todos los que lo tienen. Porque justamente las únicas dos provincias que no lo tienen son Santa Fe y La Pampa. Entonces quiere decir que hay 22 jurisdicciones... Estúpido, que se pierde plata. Que son, cuyos gobernadores son de distintas distracciones políticas que han formalizado ese convenio con AFIP. ¿Por qué? Porque obviamente tiene ventaja. O sea, analizar... Pero Ciara dice que... Permítame, permítame. Analizar lo que la provincia tiene que pagar y no todo lo que la provincia ha dejado de percibir durante todos estos años y lo que podría percibir hacia futuro es un análisis miope. O sea, usted tiene que ver lo que va a pagar y qué cosas va a poder cobrar. Y en esa cuenta, no tenga duda que es... Mucho más que el 1. ...es favorable a las provincias. Por eso, casi todas las provincias lo han formalizado. Pero aparte le digo, nosotros estamos discutiendo los términos de ese acuerdo con AFIP que, obviamente, como tiene que ver con la recaudación derivada de la coparticipación federal, luego tiene que tener tratamiento legislativo. O sea, que llegado el momento cuando el gobierno provincial suscriba con AFIP ese convenio, se va a remitir a la legislatura para su tratamiento y ahí la legislatura podrá considerar, obviamente, ventaja de ventaja. Pero creo que tenemos que ser un poco más objetivos en estas cuestiones. Nos guste o no nos guste, la Administración Federal de Impuestos tiene un nivel operativo y tecnológico sustancialmente mayor al que tienen las agencias provinciales de recaudación. y no solamente se trata de analizar cuál es ese intercambio, sino también la posibilidad de que la provincia de Santa Fe pueda tener una administración de impuestos con un salto de tecnología, con un salto en materia de información, con simplificación tributaria. Hoy, en la mayoría de los casos, los contribuyentes santafesinos tienen que hacer gestiones en AFIP y tienen que hacer gestiones en API, cuando un convenio de cooperación que, por otra parte, estuvo muchos años vigente en la provincia. O sea, no vayamos a pensar de que estamos haciendo alguna innovación. O sea, la innovación, en todo caso, fue no tenerlo. Claro. Pero creo que hay un conjunto de factores que, a veces, en esta discusión, por tratar de llevar razones para un lado o para el otro, se están dejando de lado. Así que, cuando tengamos ese convenio, lo vamos a remitir a la legislatura y ahí va a haber un amplio debate sobre esta cuestión. ¿No te queda nada, vos? Ya está. O sea, que las cuentas claras hoy, por lo menos, cierran en Santa Fe. Sí, la provincia tiene una situación de cuentas ordenadas y lo que nosotros estamos pensando y proyectando es poder extender esa situación al año que viene y, cuando termine nuestro mandato, dejar una situación fiscal de relativo orden. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, en siete días, nos volvemos a encontrar aquí, por esta señal y en este mismo horario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!